Y con la convicción de que los residuos deben ser aprovechados y que el arte es un buen camino para ello, se llevó a cabo la instalación de murales en el sector de North End. Se trata de murales hechos con materiales reciclados que con colores caribeños y especies expuestas, ahora será una nueva atracción turística para visitantes y residentes. Este proyecto nace por la necesidad de darle un segundo uso a los residuos sólidos y cumplir con la ley del PEHIRS, que es la ley que le da un segundo uso y una utilización a los residuos que generamos en la isla. Es por esto que decidimos hacer un proyecto de embellecimiento de la isla y de transformación del espacio público por medio de esos elementos que generamos y es posible gracias a la Secretaría de Servicios Públicos, liderada por Delford Brackman y encabeza de nuestro señor gobernador, Alan Jay. Sobre el proceso de creación, esto fue lo que manifestó la artista plástica María Antoña Ruiz. El proceso de la elaboración y el tiempo empezamos a trabajar desde octubre a recoger material, recoger 20 mil y pico de tapas que hemos usado acá no ha sido fácil, recoger los envases de cada color para darle cada color a cada obra tampoco es fácil, es de tiempo, de paciencia, de aprovechar la basura que vemos cuando pasamos en la moto para la loma, para San Luis, bajar, recoger. Desde su apertura sin duda este sitio se ha convertido en un atractivo turístico para los turistas que diariamente pasan por el lugar. Uno va pasando y uno ve muchos colores y uno piensa que es pintado, pero después uno se acerca y ve que son con cosas recicladas, entonces me parece demasiado interesante. En este proyecto de embellecimiento se utilizó un total de 30 mil 356 tapas recicladas. Esto será de igual forma un gran aporte a la concientización sobre la importancia de reducir el consumo de productos de un solo uso.